Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. ...presentar el predio de AFA para comenzar con esta pretemporada. ...también dieron negativo. Así que alrededor de 56 personas, incluidos los jugadores, van a estar ya metidos en el predio de AFA. Hay que tener en cuenta que no se van a quedar a dormir ahí, sino que van a ir trasladándose cada uno con su vehículo. Solamente se entrenan y se van a sus casas. El otro día, cuando fueron a Ciudad Deportiva, los testearon, ingresaron con sus vehículos, no se bajaron. Ahí mismo le hicieron el hisopado del PCR. Y en ese mismo momento, la gente de Utilería le entregaba a cada futbolista la ropa para comenzar los entrenamientos, las botellitas de agua y las bebidas isotónicas que suelen tomarse, y todo el material como para que cada uno tenga su ropa y tenga sus propios materiales de entrenamiento para evitar justamente tener contacto con el material que pueda llegar a tocar algún otro compañero. Y la gran noticia o la sorpresa de la semana fue la confirmación de que Soso, el técnico de San Lorenzo, convocó para que se presente a los entrenamientos a Ezequiel Ceruti, Antonella. Así es, Ezequiel Ceruti es la novedad para todos. El jugador no se presentó el día viernes porque estaba en Córdoba, por eso lo hizo en el día de ayer. Vio también negativo y en el día de mañana ya va a estar a disposición del técnico. Veremos ya a partir de mañana si Soso va a informar que va a ser parte del plantel o en el Miestrasanto. Y como teníamos la información, el jugador se va a entrenar con primera y va a estar buscándose a un club para ir a sumar minutos. Club que en realidad en su momento San Lorenzo le había conseguido seis clubes, todos los desechó, el propio Ceruti. San Lorenzo le había conseguido la posibilidad de entrenarse o de ir a préstamo a Newells, a Colón, a algún equipo de Brasil, a equipos de Uruguay o de Paraguay también, y un equipo de Ecuador. Chile, ¿no? ¿Cómo? Había sonado Chile hace poco, que el jugador estaba en el radar del fútbol chileno y Miestrasanto todavía sigue acá en Argentina. Claro. Hay que ver si reflota otra vez esa negociación o si Mariano Soso realmente considera que es un jugador a recuperar y tenerlo en cuenta para este mini torneo. Y está bien o está mal, Adama, vos como hincha y la voz del hincha de San Lorenzo en Radio del Plata, ¿está bien que San Lorenzo le dé la oportunidad otra vez a Ceruti, un jugador que entró en conflicto con la institución, que no tenía ganas de entrenarse, que prefirió quedarse cobrando el sueldo sin entrenar que irse a préstamo a otro club? ¿Está bien que le den la chance? ¿Qué opinás? Yo creo que si yo te hablo como hincha de San Lorenzo, lo veo mal. No me gusta que un tipo que le haga lío a San Lorenzo esté en el club. Pero, ahora bien, si yo tengo que pensar como piensan los dirigentes, está bien pensado, porque si le están pagando un sueldo tiene que hacerse cargo de ese sueldo y entrenar. No sé si no está bien, es una estrategia de la dirigencia diciendo bueno, listo, ahora te pago, ahora empecé a entrenar, vení. O sea, ¿para vos está bien que le dé la posibilidad de entrenar ese sueldo? Sí, lo global para mí está bien. ¿Para vos, Datilo? Te contesto como periodista o como hincha. Como quieras vos. Como periodista me parece que está bien porque tiene contrato. Como hincha, que se vaya. No le puede dar otra oportunidad a un tipo que cuando no estuvo teniendo el rodaje y le llevaban ofertas, dijo, no, yo me quedo acá a seguir cobrando mientras que lo subí de semana como asado. Antonella, ¿vos qué opinas? ¿Está bien o está mal que San Lorenzo le dé otra oportunidad a Seruti? Yo opino diferente. Yo nunca hubiese apartado a jugadores con alto salario a entrenar diferenciados nunca jamás en la calle que se suministra el cruzado. Después hubo ahí peleas entre directivos, entre jugadores, representantes y demás que supieron arreglar. Sí. Para mí Seruti es un jugador a recuperar. Para vos Seruti es un jugador a recuperar. A ver, voy a leer algunos de los mensajes que van llegando. Nos pueden escribir al 11-32-85-27-83. Y también nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por el canal de Facebook también de San Lorenzo de América. Voy a leer los mensajes que van llegando aquí. Estamos transmitiendo también en el Instagram Live de San Lorenzo de América Multimedio. Diego Huayque, David Buffi, algunos de los que están viviendo. Brian, de la peña de Miami, ¿es? Brian y Derek. De Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, pero no me acuerdo de dónde. A ver, ¿qué peñas son? Muchachos, digan, no. Tomás Frigeri, a Leonardo, dice, para mí está bien, denle la última oportunidad. Dimos tantas oportunidades a cualquier jugador, ¿por qué no a Seruti? Dieffer dice que tenga la oportunidad a Seruti, está bien. Roque Cuervo dice, está bien, que le den la chance. Bueno, Derek también nos manda un saludo. A Leonel Bravo, Juan Pisifón, bueno, nombre raro tiene. Heredia, no me acuerdo cuánto. Juan va también, abrazo grande. El Cuervo de Voto dice, es un jugador que puede rendir. El tema es la guita que gana. Bueno, eso ya llegará a un acuerdo. ¿Dónde está Ortigosa? Se pregunta Fabri Palacios. Y Ortigosa sigue estudiante de Río Cuarto y se va a quedar ahí. No está ahí en Río Cuarto, porque es de Río Cuarto, nos está viendo y escuchando desde Río Cuarto. Que entreguen con el peatral y se pongan las pilas, que no bolude más, dice Roque. Que traigan Ortigosa. Bueno, muchos temas. Y en Facebook también. La gente opina y quiere saber qué novedades hay de la ley de razonificación. En un ratito vamos a estar charlando también con gente de alguna peña. El abrazo grande a Carlos Mangiarotti, que está en Parque Avellaneda. A Gustavo Acuña, dice, el tema del domingo es que para mí es excluyente la ley de razonificación. Obviamente es un tema determinante para todos nosotros, Marcelo. Sí, es obvio. Es lo principal que estamos todos los cuervos latentes a ver qué está pasando. San Lorenzo tiene que dar la oportunidad a Ceruti. Fabio Lastra dice, soy de Guerrica, lo estoy escuchando desde acá. El Kaiser de Boejo, saludos de la Ciudad de México. Abrazo grande a la gente de México también que nos está escuchando. José Luis Paradis. Marita Fernández dice, vamos Alonso desde Comoró de Rivadavia. Marcelo Buceta desde Berillo. Bueno, desde toda la Argentina y el mundo nos están escuchando y están siguiendo las diferentes redes sociales donde estamos transmitiendo. ¿Quién está al aire? Juan P. Juan Pablo Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Está bien o está mal que Ceruti tenga una oportunidad? Me parece que por cómo se comportó ese ceruti con San Lorenzo no se le debería dar una chance. Pero la realidad es que su contrato hasta el 2022 obliga a San Lorenzo a que le dé una oportunidad. Si no tiene otra oportunidad, no te queda otra. Pero a ver, recién Leandro respondió como hincha y como periodista. ¿Como hincha le dan la oportunidad? No, no, la verdad que no. ¿Como hincha no? ¿Como periodista o la opinión es que está bien que la dirigencia le dé el lugar? Es que está obligado. Porque es patrimonio del club. Porque si no tenés un jugador muy caro, simplemente... Sí, Marcelo, ¿vos qué decís? No, que como hincha, ¿qué querés que se quede en la casa comiendo asado? ¿Y qué es lo que tú vas haciendo ese mes? Y bueno, que venga el aburre ahora. Que venga el aburre, que te jode. El contrato Ceruti desde el minuto cero dijo que no lo va a cambiar. Ni la forma de pago, ni la cantidad de plata. Bueno, es hora que se rompa el tuje, entonces. A este punto tenés que llegar a decir, bueno, entonces presentate a entrenar, ganate el puesto. Claro. Y jugá como el mejor momento que tuviste cuando estaba Pampa Viaje. Claro. El tema es que ese fue el último momento de Ceruti en San Lorenzo. Después si vos a evaluar... Ah, por lo menos yo me pongo a evaluar desde el primer momento hasta que se fue. Sí. La verdad que no sé si es un jugador que decís, che, sí, tengámoslo en San Lorenzo. Claramente condiciones tiene. El tema es que hace, después de que se fue de San Lorenzo, que se fue a Arabia, después volvió Independiente. O sea, desde lo último que hizo Ceruti futbolísticamente fue San Lorenzo. De ahí en más fue una cosa, ir a cobrar sueldo de lugares sin jugar. Sí, pero además... Ni en Arabia ni en Independiente, y ahora en San Lorenzo. Pero además vos ya tenés cubierta esa posición. Sí, pero no dejas una... Porque a lo que voy es... Si lo tenés, le estás pagando el sueldo, déjalo. No, bueno, está bien. Sí, pero bueno, no lo estuviste teniendo en cuenta hasta ahora. Claro. Sí, a ver, hay dos opciones. O mandalo a préstamo a algún lugar. Pero no se quiere ir el amigo. Pero chicos, el problema de Ceruti jamás fue futbolístico porque él llegó en junio del año pasado y en octubre quedó apartado porque no quiso bajar sus pretensiones salariales. Obviamente tenía lógica porque hacía tres meses nada más había llegado con un contrato nuevo y largo. Digo, él como empleado simplemente quiso que se cumpla el contrato que se había firmado. Nunca fue futbolístico lo de Ceruti. Fue salarial. Los aranceles de él nunca quiso bajarlos. Y de ahí el problema de por qué hace nueve meses que no se entrena con el plantel profesional. Sí, pero su puesto hoy en día ya está cubierto por Ángel u Óscar Romero o en su efecto Julián Palacios. O sea, o sacás alguno de esos, lo volvés a bajar a Julián para que Ceruti vaya al banco. ¿Pero por qué tiene que ser titular Ceruti? No, no tiene que ser titular, puede ser suplente. Pero que oye, si vos jugás con... O no puede estar en el banco, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, si vos no lo tenés en el banco, a ver, es lo mismo que como venís teniendo ahora. A ver, si vos lo tenés a la par de grupo por separado, si ni siquiera va a concentrar, es lo mismo. Antonella, ¿cuál es tu postura entonces? ¿Ceruti sí o Ceruti no? No, Ceruti sí, para mí sí hay que dar una posibilidad. Pero te contradecís, santo, vos sos la misma que quieres pibe y ahora le querés dar la oportunidad de Ceruti, no entiendo. Es un jugador de la casa que ya está, que tiene contrato a 2022, que está apartado, que no cobra 2 pesos con 50, que cobra muchísimo más, y que tiene que entrenar, es parte del plantel. Si no, después pasan estas cosas, el jugador te manda una carta de documento, hay peleas por atrás, la plata que se le debe y un montón de cuestiones. Y me cuenta también que hoy en día a San Lorenzo todavía le está saldando parte de la deuda que tenía de diciembre del año pasado. Perdón, igual siempre todos nos contradecimos. Si Ceruti no practica, oh, ¿para qué lo trajeron? Está en la casa comiendo asado. Ahora, lo ponen para practicar... Lo que molestó fue la actitud del jugador. Ya está la actitud, ya la tuvo. No, pero igual Ceruti siempre entrenó, a la par de grupo, o por separado, siempre entrenó. Cuando le fueron a ofrecer que se vaya a otro lado, se prefirió... ¿Sabés la respuesta que dio? Me quedo a cobrar acá y me quedo a cobrar acá y me quedo a cobrar en mi casa. Que se quede, pero que labure. Que se quede, pero labure. Pero lo que yo digo, ¿y con qué tan profesional va a hacer Ceruti a la hora de jugar? No sé. Ahora, ¿qué tan profesional es el técnico? ¿Cómo lo va a recuperar ese muchacho? Bueno, eso será... Los profesionales son los hermanos Romero, que todos están hablando y elogiándolo a través de las redes sociales, y sin embargo, mañana vuelve a entrenar el placer profesional, y los dos jugadores vienen en Paraguay. Bueno, ese es otro tema que tocaste, tocaste un tema también importante. Yo no entiendo a los hinchas de San Lorenzo que tienen como ídolos a dos jugadores que tienen 10 minutos en el club, y que los defienden en las redes sociales como si fueran los campeones de América de San Lorenzo. Son grandes jugadores, son buenos jugadores, sí, está claro que son dos muy buenos jugadores. Pero, muchachos, de ahí a tenerlos como ídolos, y putearnos a todos los periodistas cuando informamos sobre los romeros, que prefieren quedarse en Paraguay porque no quieren venir a la Argentina a hacer 14 días de cuarentena y quedarse en su departamento de Puerto Madero, así como hizo Torito Rodríguez, que vino a la Argentina, como hizo Di Santo, que también tienen contrato, pero ellos tienen contrato con San Lorenzo, no con la selección de Paraguay. Entonces, ahí sí es cuestión de que la dirigencia se ponga los pantalones largos y deje de darle todos los gustos a estos dos que se creen los Rolling Stones y que son dos jugadores de fútbol que pertenecen a San Lorenzo, Adamo. Yo creo, yo soy hincha de San Lorenzo, yo lo que vi en las redes sociales me quedé duro, pero duro. No podía creer un tipo y diga, son Dios, los quiero ya acá. Y me echaban con los de Corintias, me echaban con los de Corintias, que vuelvan a Corintias, que bueno, no, en San Lorenzo, que se queden a vivir acá, entren allá y vengan cuando quieran. O sea, la gente, yo no entiendo de verdad el hincha. O tiene mucha familia estos chicos. Me gustaría dar la opinión de la gente que está en 11-32-85-27-83. Bueno, un abrazo grande a Héctor Herrero, que está escribiendo también por el Facebook, por el Twitter, por el YouTube, por todos lados. Sí, lo que decía es que, a ver, para opinión, los hermanos Romeros hoy en día terminaron siendo de los mejorcitos de un San Lorenzo muy bajo. Sí, eso es otra cosa. Ahora, de ahí a idolatrarlos a un tipo que, por más que sea, venga, quien sea, se va hace 15 minutos, ya me parece un poco mucho. Por otro lado, me parece que Di Santo, Torito, tienen lugar para entrenar en sus casas. Y yo, a ver, entre comillas, entiendo al punto que van los Romeros. Vengo con ritmo, me vas a frenar y me vas a hacer entrenar en un living. Pero pará, lo mismo les pasó a todos los jugadores. Muchachos. Está bien, pero si vos tenés espacio para entrenar en tu casa y yo no, ahí tenés una diferencia. Son empleados de San Lorenzo. Pero igualmente no estoy justificando a los Romeros. Si a mí me dicen, vení y tenés que entrenar con el plantel, yo tengo que cerrar la boca, venir y entrenar con el plantel. Estoy de acuerdo, yo no estoy justificando a los Romeros. Yo estoy marcando lo que yo me imagino que debe pasar en su cabeza. ¿Vos tenés lugar para entrenar en tu casa? Yo no. Pero siempre hay un problemita. Pero yo pienso como vos, yo creo que tenés que volver. Siempre tenés ese quilombito que los Romeros no quieren venir porque no... Dale, viejo, dejémonos de joder. Bueno, pero ahí la dirigencia tendrá que agarrar y aplicar una cierta sanción por... A ver, si yo tengo que vuelva, si vos no volvés, bueno, algún castigo tenés que tener. A ver, esto es lo mismo que contamos, Anto... No, lo dio Latran, lo dio Latran. Bueno, yo, pero está bien, qué sé yo, cada uno puede tener el ídolo que quiera. Yo el otro día, creo que fue en Abuela Ancilota o Diego Paulich, uno de ellos dos pusieron un tuit informando que los Romeros estaban allá, qué sé yo, que no querían venir. Y yo puse que son ídolos de barro. Porque muchachos, a ver, ídolo es Romagnoli, ídolo es Mercier, ídolo es Ortigosa, ídolo es Torrico, de los contemporáneos, ídolo puede ser Colocini, que tienen historia en el club, que ganaron cosas en el club, pero los Romeros tienen 10 minutos en San Lorenzo. Y no se entrenan con los compañeros, que se bañan aparte, que concentran con un masajista que llevan ellos y un chofer. Y empezaron a jugar en la llegada de Piatti. Que cuando ellos se activaron cuando les trajeron a Piatti, que fue una... Igual, perdón, nosotros siempre decimos que somos bilardistas. Ahora, a mí, mientras rindan en la cancha, si vos te querés bañar por separado, bañate por separado. Pero está mal. Esté bien o esté mal, yo quiero que rindan en la cancha y ganen partidos. Está bien, pero tampoco son... A ver, ese tipo de cosas no son positivas para un plantel, para un equipo. Ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué vos te pensás que a los compañeros les cae bien que estos dos Rolling Stones, que vinieron a San Lorenzo, que son buenos jugadores, insisto, hagan lo que se les antoja? No, pero después cuando hacen un gol van y los abrazan. Está bien, porque es parte del juego, Leandro. No, no es parte del juego, vos no estás obligado a ir y abrazar. Entonces, oye, tenés buena relación, tenés mala relación. Si los tipos agarran, hacen lo que quieren, son estrellas. Ellos quieren hacer trapito adentro. Está bien, bueno, pero que te rindan adentro de la cancha, para mí es lo único que necesito. Sí, está bien, adentro de la cancha. A ver, un equipo sale campeón porque los jugadores salen a ganar en la cancha, no porque salen juntos en la ducha. No, está bien, pero la buena relación de un plantel hace también la gloria. Influye, obviamente. Pero después sí, si obviamente adentro de la cancha son profesionales. No nos olvidemos que en algún momento Mercer y Ortigosa estuvieron peleados, distanciados. ¿Y cómo estaban adentro de la cancha? Y adentro de la cancha siempre fueron Batman y Robin. Y después se terminaron arreglando porque se habían discutido por una cuestión personal, que se diga el fútbol. Pero acá, el problema también está en que los referentes que tiene San Lorenzo no ponen las bolas arriba de la mesa. ¿Qué referentes? ¿Qué referentes? ¿Perdón la expresión? Otorrico, Gonzalo Rodríguez hasta hace poco, Colochini también. Digo, muchachos, que no te pinten la cara de dos muchachos como los romeros que tienen cinco minutos en San Lorenzo. Anto. Me parece, pienso igual que vos, Diego, yo creo que Colochini y más. En ese tweet de la ansilota de Nahuel, informaba que los hermanos Romero no venían porque se habían enterado. En ese momento, la quita, la reducción, mejor dicho, del 40% del salario pactado, que si no me equivoco, en el mes de mayo. Y le exigían a la dirigencia que se pongan al día con los sueldos. Por eso mismo, y aparte, cobran una millonada, ¿eh? No cobran dos mangos, son los mejores pagos del plantel. Se podría haber pedido el IFE también a ellos. Sí, sí, se podría haber pedido tantas cosas. Juan Pablo, ¿qué opinás, Juan Pigo, del tema de los romeros? Yo de los romeros lo dije siempre, me paro en la misma vereda que al principio cuando surgieron los problemas cuando estaba Monarris. Para mí se le dan muchos atributos, se le entregaron las llaves del club a gente que no, la verdad que no se lo ganó, porque para eso hay que ganárselo. Y me parece que en definitiva los empleados de San Lorenzo tienen que venir cuando el técnico lo diga, quieras o no, porque es como cualquier trabajo. Exacto. El jefe te dice, anda, vení a la oficina y trabajá, por más que vos estés mejor en tu casa y te sientas totalmente cómodo, vos tenés que ir a trabajar. Si no, estás sancionado y en el peor de los casos te mandan un telegrama porque faltaste a tus tareas laborales. Eso sería en cualquier trabajo, pero acá se idolatra, se toma a la fauna de Twitter, que los quiero a todos, pero la verdad es que a veces están... Y los querés a todos porque no te putean, porque me putean a mí. Claro, los querés a todos porque me putean a mí cuando hablo, ¿no vos? Diego conocía familiares que no... Diego no soy, Barbillo, al final. Yo estoy confundido. A ver, voy a leer algunos de los mensajes que van llegando en el Instagram Live. Dice Diego Rodríguez, para mí los romeros tienen que volver y que se entrenen con su team, con su equipo. No, muchachos, ¿cómo? No, en una quinta, en el pato, donde quieran, pero que entrenen. Un abrazo a Marcelo, que está viéndonos también, a Viviana, a Mariela. Tienes líderes de papel, dice Roque. Gustavo dice, los romeros tienen que hacer lo que el club se exija. Tenemos gente muy tibia manejando el club. Los romeros que hagan lo que quieran mientras rompan en la cancha. Y así estamos. El problema ya empezó desde que los romeros, desde que los fueron a recibir a Seiza como si fueran Stone, dice Pelu. Abrazo grande, Pelu. Los romeros tienen sus seguidores por lo que hacen las redes sociales, dice Gustavo. Y no por lo que hicieron en San Lorenzo. El hincha que endió a los romeros es el mismo que no quiere que venga ningún campeón de América, dice David. Vamos los pibes, dice Brian. Muy buen programa, dice Pedro. Abrazo desde Mar del Plata. Los cuervos de Nueva York presentes. Ahí están, de Nueva York. Se les puede esperar a los romeros, dice Diefer. Bueno, esto en el Instagram Live. A ver, voy a... Enseguida voy a seguir con los que están en Facebook también y en el canal de YouTube. Porque estamos transmitiendo, además de Radio del Plata, en todas las redes. A la vez con un gran trabajo de Bruno Wendler y de Fede Campaña transmitiendo. Bueno, ¿qué otra información hay con respecto al plantel? Mañana se entrena Antonella y qué otra cuestión tiene que saber el hincha de San Lorenzo que está escuchando desde el Plata. Mañana a 8 y media de la mañana empiezan a llegar al predio de AFA divididos en 7 grupos. Van a estar entrenando entre las 8 y 11 y media de la mañana. Recordamos, volvemos a decir, según el protocolo son 6 jugadores por grupo. No pueden estar todos juntos. Y esto va a ser la primera semana. La segunda semana se van a poder incorporar más jugadores. Como bien decías, Diego, al comienzo del programa. Cada uno va a tener su botella, su toalla, sus diferentes elementos para poder entrenar. Y por la tarde van a tener también la parte física desde su casa. Sí. Bajo llamadas de los técnicos o los preparadores físicos. Para, para, repasemos. Entonces, mañana se juntan en el 6. ¿Cuántos grupos son o cómo son los grupos? ¿De qué cantidad? 7 grupos. ¿De 5 jugadores cada grupo? Sí. Bien. ¿Y trabajan cada uno con un integrante del cuerpo técnico diferente o todos con los mismos? Eso no lo chequean. ¿Sabés por qué te pregunto eso, Anto? Porque San Lorenzo tiene un cuerpo técnico importante. Con sosos, ayudantes, preparadores físicos y demás. Pero en otras categorías del fútbol de la Argentina, esto no va a poder pasar. Porque los cuerpos técnicos son técnicos, ayudantes de campo y preparadores físicos. En San Lorenzo tendrán que, en principio, apuntar a la parte física, que me imagino que va a ser lo más importante que trabajará en esta primera semana, allí en el periodo de 6, Anto. Sí, mirá, yo lo que sé, por el lado del fútbol juvenil, Santiago Monti, que es el preparador físico de la reserva, se hizo el hisopado. Gastón Rojas, que también estaba ya en la parte de la primera división, también se hisopó. Y Alejandro Tocali también se hizo el hisopado. Más teniendo en cuenta los preparadores físicos que llegaron con Mariano Soso, que si no me equivoco son dos más. Así que ya tenés cinco preparadores físicos que van a estar a cargo de... Ah, viste, claro. Entonces sí, se van a dividir en grupos para, de alguna manera, no mezclar, ¿no? A los integrantes del cuerpo técnico que trabajan con un grupo, no van a trabajar con el otro. O sea que está bien esto que marcas, es la información que yo tenía. Ahora, perdón, son cinco turnos, ¿no? Los que van a ser mañana. Son siete grupos en cinco turnos. Y se juega. El predio que tiene la AFA en la Seiza tiene un montón. Podrían entre... Uno en cada grupo, en la mitad de cancha. Es una cancha diferente. Sí. El predio de Seiza está muy bien equipado. Porque si son cinco... Ando, en una de las notas, era siete grupos, cinco turnos, pero si vos haces la cuenta, cinco turnos, te da media hora de entrenamiento. No, no, el entrenamiento... ...hasta las once y media del horario del entrenamiento de los futbolistas. Claro, van a entrenar en distintos lugares, dentro del mismo predio, en el mismo momento. No hay falta tener la entrada en calor, chicos, no se olviden de eso. Sí, sí, sí. El trabajo físico seguramente lo irán haciendo para llegar a punto a cuando comience el campeonato. En principio sería... Y sería fin de septiembre con seis grupos, cuatro equipos. O sea que... En un mes y medio se tienen que poner a punto. En un mes y medio tienen que estar todos los planteles en condiciones. Bueno, los romeros siguen en Paraguay. Sí, Ceruti va a tener otra oportunidad en San Lorenzo. Y lo que nos gustaría saber es si va a traer o no otro jugador. Soso sigue pidiendo un cinco. Anto, Juanpi, ¿ustedes qué información manejan? Bueno, yo estaba por comentar con respecto a que dos negociaciones se han enfriado mucho. Tiene que ver con Tontón, por un lado, que finalmente, oficialmente, no llegó a nada. Y el otro jugador que estaba en vidriera y que definitivamente tampoco volvió a llegar a una oferta concreta era Ferreira. En definitiva, estos dos jugadores se van a presentar mañana y van a ser tenidos en cuenta por Mariano Soso. Vamos a ver qué pasa en este mes y medio antes de que arranque nuevamente el torneo que se estipula para el 25 de septiembre, aparentemente. Pero, en definitiva, todo eso se enfrió. Pero, y otra cosa importante, hay que ver qué pasa con Gabriel Rojas, ¿sí? ¿Qué de la vida Gabriel Rojas? Estaba en Uruguay, en Peñarol. En Peñarol. Claro, pero todavía no se pusieron de acuerdo. El jugador se hizo pobo, se presentó en Ciudad Deportiva el día viernes y, por lo pronto, en el día de mañana se tienen que presentar con el plantel para entrenar, al igual que Gonzalo Berterame, que fue otro de los jugadores que estuvo presente el día viernes. O sea, después se verá si van a ser tenidos en cuenta o no, pero por el momento van a entrenar con el plantel profesional. O sea, que se presenten el lunes. El jugador está comenzando hoy, se está jugando el clásico uruguayo, el Nacional y Peñarol en este momento, por lo que está en desventaja, Gabriel Rojas, si vuelve a Peñarol. Yo te digo que a Rojas lo tengo en cuenta. Claro, ¿sabes lo que tiene lateral izquierdo? ¿Pitón? ¿Y abajo qué hay? Nicolás Fernández. ¿Que no tiene rodaje en primera y juega en reserva? Exacto. Sí, Nicolás Fernández estuvo mucho tiempo entrenando esta última parte con la primera división. Le tocó estar en el banco suplente, no pudo entrar y nuevamente se mantiene en la primera división y esta vez, bueno, va a ser esta pequeña pretemporada con Mariano Soso. Bien. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a ir a la primera tanda, nos quedamos hasta las 4 haciendo San Lorenzo de América aquí en Radio del Plata. Vamos a ver. La gente se prendió con este debate, el tema de los Romero. ¿Cuándo vuelve Alexis Castro a entrenar? Pregunta Leonardo. Como llegó del exterior, tiene que hacer la cuarentena al igual que Di Santo, al igual que Torrito Rodríguez y a los dos manos Romero cuando lleguen. Así que cuando transcurra los 10 días, el jugador se va a hisopar y seguramente se presentará a entrenar con los jugadores. O Osby Dani dice, los Romero son una mentira, los verdaderos siglos son Ortigosa, Mercier y Matos. El cuervo de voto, alquílenle una quinta y que se queden a entrenar en Buenos Aires 14 días. Jero dice, está bien si están entrenando en Paraguay, que se queden allá. El abrazo a Charly Rosales también, a Charly Rodríguez. ¿La arquera de San Lorenzo se va de San Lorenzo, Datilo? Sí, Vanina Correa seguiría al español de España, ya que la arquera del equipo de Barcelona, bueno, sufrió una lesión y necesita una arquera. Tengo información reciente, reciente, que tiene que ver con que Vanina Correa finalmente se va a ir a jugar a España. La realidad es que la jugadora ha quedado muy contenta de su paso por San Lorenzo y la dirigencia del fútbol femenino estima que el año que viene, porque el contrato va a ser solamente de un año, en junio, el año que viene, retorne a San Lorenzo. Esto tiene que ver porque en Argentina todavía el fútbol femenino no tiene fecha de regreso, pero en definitiva, no solamente le pasa a San Lorenzo, le pasa a La Guay, a Boca y a River. Hay muchas jugadoras de selección que están emigrando al exterior. La confianza que tiene la dirigencia de San Lorenzo es que el año que viene, 2021, Vanina Correa vuelva a vestir la camiseta de San Lorenzo. Pero sí, hay que confirmarlo, se va a ir al español de Cataluña. Perfecto. En el Facebook de San Lorenzo de América, Carlos Alberto Pombo dice, si se tienen que quedar los romeros, pero que ganen algo primero. Juan Pablo Baeza, los romeros tienen que quedarse, que ganen algo y después hablamos, no ganaron nada. Vicente Martínez dice, acá hay más virus que en Paraguay, qué problema hay que ellos entrenen en Paraguay y cuando vengan que jueguen, claro, que hagan lo que quieran. Hay que dejar que hagan lo que quieran. Bueno, la opinión de la gente, está bien. La Pescadería en Casa es la tienda online que mejores pescados tienen. La Pescadería en Casa.com.ar, ingresás, haces tu pedido, lo recibís en tu casa, está bárbara la página y te dan ganas de comerte todo. La gente de Borray, restaurante, compra la Pescadería en Casa. Pero por supuesto, lo mejor es langostinos. Y les mandamos un abrazo a la gente de Azteca Cueros, allí en Murillo 598. Lo mejor en cueros. Inclusive, no solo camperas, sino zapatos, borsegos, botas, carteras. Lo que vos quieras en cueros, lo conseguís en Azteca Cueros. Tanda, 3 y media de la tarde, y hasta las 4 hacemos a la Unión Sudamérica en Del Plata. Farmacias Mutuales y Sindicales, Argentina, lo garantizan a la población. Adquiera su medicamento solo en farmacias. Escúchame, llamalo a Emi. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio internacional lo tiene Simonetta Orsini. Posadas, 1101, esquina Cerrito. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte y cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Menoyo, Menoyo, en tu comida. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Menoyo. Presenta Maxi Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Todos sabemos que el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada. La mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. JP Este es el último. Integral de servicios inmobiliarios. Especialistas en inmuebles comerciales e industriales. Asesoramos con profesionalismo a nuestros clientes con el objetivo de satisfacer sus necesidades. www.jpistela.com.ar Telefono 6380-7000 ¿Cómo anda la banda por ahí? San Lorenzo de América. Diego Arbili y el equipo Max Cuervo. Sanque, querido. Genial. Perfecto. Seguimos hasta las 4 de la tarde con San Lorenzo de América aquí en Radio del Plata. Les pido algo. Si todavía no se suscribieron al canal de YouTube de San Lorenzo de América. Háganlo. Porque los que se empiecen a suscribir a partir de hoy van a participar del sorteo de una caja de vinos de la proveeduría Club de Vinos. Atención. Se suscriben al canal de YouTube de San Lorenzo de América. Y el martes en San Lorenzo de América vamos a estar sorteando el martes a las 22 por Radio de la Calle.com y por todas las plataformas de San Lorenzo de América. Vamos a sortear con los nuevos suscriptores una caja de vino de la proveeduría. Y con los que ya están suscriptos vamos a sortear una cena de Borré y Restaurante. ¿Le parece bien? Con vino incluido también. Con vino incluido. O sea, los que ya se suscribieron una cena en Borré y Restaurante que te la llevan a tu casa con vino incluido. Y los nuevos suscriptores de San Lorenzo de América en YouTube van a participar de una caja de vinos de la proveeduría Club de Vinos. Mientras tanto, Anto, lo que te quede para contarle al hincha San Lorenzo Cortito. Sí, mañana para empezar el entrenamiento se van a someter al test serológico, sí, que es el test que mandó desde AFA. Y a partir de ahí comenzarán a entrenar. Y una cosita cortita respecto al jugo juvenil que Francisco Galván, jugador de reserva delantero que tuvimos la posibilidad de hablar con él. Sí, renovó el contrato con San Lorenzo hasta el 2023. Bien, con respecto a alguna otra cuestión que tenga que ver con el vole y otras cosas, Juan Picaballero, ¿qué tenemos que contarle al hincha? Sí, efectivamente. Que si bien todavía no hay protocolos confirmados por parte de la FEBA, la gente tanto del vole femenino como el masculino se están preparando por lo menos para ir evaluando de qué manera el año va a seguir. Porque no hay competencia, ¿sí? Y la idea es que no pase como en otras disciplinas que los jugadores empiezan a emigrar. Por lo pronto, tanto Mario Gallego como Mariano Silverstein tienen contacto directo con cada uno de sus jugadores y jugadoras. Pero no hay fecha de regreso del vole y algo que vamos a esperar recién en septiembre para ver si esto se termina de confirmar. Para ver si hay un torneo relámpago como ya estuvimos anticipando en otras emisiones de San Lorenzo de América. Perfecto, Juan Picaballero. Nos reencontramos el martes seguramente con más San Lorenzo de América. Y obviamente mañana toda la información y a partir de cualquier momento que ustedes quieran, ¿en dónde tienen que ingresar para informarse? Directamente en sanlorenzoamerica.com. Toda la información de San Lorenzo en fútbol y todas sus disciplinas la van a encontrar en ese portal. Perfecto, vamos a una nueva tanda en San Lorenzo de América y seguimos hasta las 4 aquí en Radio del Plata. Dale. Espera, escuchame, llamale a Miguel y señale a la peña. Para, pausa acá. Dejala antes, ven. ¿Te pasas el alcohol? Escuchame. ¿Vos a preguntar? Sí. Leal. Si no te atiende Emiliano, ¿te atendió? No. Llamale a la peña. Medio siglo en la mesa de los argentinos. Si tenés que vender oro brillante... Por ahora sigue Nike. El mejor precio... Emi, te están llamando, amigo. Atendé el teléfono, esperá que hay un aviso que te llame. 11, 30, 21, 15, 29. El plan de TETAR está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles de la República Argentina. Mova Creator es una plataforma que permite crear aplicaciones móviles con un diseño propio y sin necesidad de programar. Con Mova Creator no es necesario ser un técnico o un experto. Simplemente con un navegador web y desde cualquier lugar se puede crear, actualizar y administrar aplicaciones móviles. Ingresar a www.movaupcreator.com 1, 2, 3, grabando, Chino. El nuevo ala líquido para diluir es hasta un 20% más económico y deja tu ropa impecable. Igual que cuando usas el ala líquido que ya conoces. Corte, corte. Paraí, Chino. Hay algo más. Gasta un 20% menos si mi ropa queda igual de limpia. No puede ser. Sí. Cuando lo mezclás con agua se transforma en 3 litros de jabón líquido. Listo para usar... Ya estamos, viejo. Bueno. Más claro, échale ala. Échale ala. Probá el nuevo ala líquido para diluir 33 litros es hasta un 20% más económico y deja tu ropa impecable. Laburá, viejo. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para los desobesos. Bueno, a ver, acá estamos. Cuando vuelve el campeonato, en principio es el 25, el fin de semana del 25. Ahí está la cinta de Romero Tim, mami, jajito. La que te abren tu crédito del Banco Nación. Seguí, cuidado. Si desea que su oficina tenga la mejor impresión, contáctenos. GM Service. Alquiler, venta de impresoras, equipos multifunción, las mejores marcas y servicio personalizado. GM Service. Presupuesto a gmservicios.ventas.gmail.com San Lorenzo de América. Con Diego Arvili. Y el equipo más cuervo. Venimos, chicos. Dale. Vamos. 15.40 hasta las 4 de la tarde. Perdón, hacemos San Lorenzo de América. Y estamos con Marcelo Damos, la voz del hincha de San Lorenzo. Con Leandro Datilo. Anto, ¿qué se sabe de la vuelta a Boedo y de la ley de razonificación? Y ya después te libramos. ¿Está por ahí? ¿Antonella? ¿La ha recortado? ¿La perdimos? Bueno, enseguida vamos a estar hablando porque la información que tenemos es que la semana que viene puede haber alguna novedad en la legislatura porque la comisión directiva de San Lorenzo está haciendo un trabajo silencioso, me cuentan, para que esto se empiece a tratar lo antes posible porque tenemos fecha de vencimiento en diciembre. Y no hay que dormirse con eso. Mientras tanto, se está haciendo un gran trabajo social en la zona. Los vecinos del barrio cada vez más conformes con el trabajo que está haciendo San Lorenzo. La subcomisión del hincha, la agrupación con el alma en Boedo. Están dándole de comer a muchísima gente allí en la casa del vitalicio. Y me parece también para destacar el trabajo que están haciendo ellos. Por eso los mencionamos. Voy a saludar a mi amigo Emiliano de la Proveduría Club de Vinos. Emi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Queremos que le cuentes alguna novedad al socio de San Lorenzo que tal vez pueda llegar a ser socio de la Proveduría Club de Vinos también. Porque sé que están haciendo sorteos y yo me animé a decir que a las próximas personas que se suscriban al canal de YouTube de San Lorenzo de América, le vamos a dar como posibilidad de sortear una caja de vino de la Proveduría Club de Vinos. Pero que le cuentes vos un poquito a la gente, algo más del club para el que no lo conoce. Bueno, nada. Entregamos seis vinos todos los meses en una caja de la Proveduría de vinos distintos, de cepas distintas. Te llega a tu casa sin cargo. Son vinos más o menos que en Vinoteca tienen un precio sugerido de entre 3.000 y 3.500 pesos. Porque nosotros pagan 2.400 solamente. No tenés cuota de inscripción. No tenés ningún otro gasto que aparezca extraño. Si lo haces por débito automático o directamente lo transferís. Solamente tenés que pagar los 2.900 pesos. Que llegan los seis vinos una vez por mes en épocas normales fuera de esta situación extraordinaria que es la pandemia. Teníamos una degustación todos los viernes gratuita para el socio. O sea, una por mes para que perteneciera al club. Entonces, nada, era un poco de beneficios y beneficios. Y de esto que vos adelantaste hace un ratito diciendo lo del sorteo, a mí me parece fabuloso. Y era lo que habíamos hablado la otra vez. De tener una participación sobre la página de San Lorenzo. Así como también empezar a suscribirse a la proveeduría. La proveeduría Club de Vinos en Instagram. Claro. Exacto. Suscribirse a la página de San Lorenzo de América. Y arrobarnos en Instagram a nosotros. O sea, la página. Bien. Eso le da la posibilidad de entrar en un sorteo para el mes de septiembre. O sea, empezar a trabajar ahora para mediados de septiembre y poder sortear una caja. Y que alguno de los hinchas que han venido, sus jugadores mismos de la página, tenga la posibilidad de acceder. Entonces, simple. Se suscriben al canal de YouTube de San Lorenzo de América. Y siguen en Instagram a la proveeduría Club de Vinos, Datilo. Claro. Claro. Exacto. Leandro te quiere preguntar algo. Emi, buenas tardes. Yo tomo vino. ¿Cómo hago para ser socio del club? Nada, le mandas un mensajito por Instagram o directamente te comunicas por el mail de nosotros. Hoy por hoy también estamos pasando nuestro WhatsApp, que es 114-939-3885, que es el WhatsApp directo de la proveeduría. Y ahí le pedimos tu nombre, apellido, la dirección de entrena, tu fecha de cumpleaños, porque en el mes de tu cumpleaños te mandamos un regalito. Y una forma de pago. Perfecto. Y con eso ya estás recibiendo la caja de este mes de agosto, que está buenísima. Que todos los meses también la ves en la placa en Instagram, nos te la mandamos para que puedas acceder a saber qué vino te va a necesitar. Emiliano, gracias por acompañarnos. Entonces, arrobar, siguen en Instagram a la proveeduría Club de Vinos, siguen a San Lorenzo de América en el canal de YouTube, y participa por un sorteo en el mes de septiembre de una caja de vinos. Es el martes, vamos a estar haciendo algún sorteo también en San Lorenzo de América a las 10 de la noche. Te mando un abrazo grande y te veo en la semana, Emi, gracias. Gracias, bienvenido. Un abrazo grande y un abrazo al equipo. Abrazo grande. Emiliano, de la proveeduría Club de Vinos, pasó también por San Lorenzo de América. Y le queremos dar la bienvenida a All Rice Premium. All Rice Premium es la marca de galletas de arroz más importante que hay aquí en la Argentina. Las galletas de arroz más ricas, tenés sin sal, con sal, de vainilla, de naranja, y además tenés rebozador para poder cocinar. Todo es sin tag, es decir, cualquier persona puede comerlo, sea celíaca o no sea celíaca. Hay comida kosher para la comunidad judía también, tienen galletas premium para poder comerlas. Y tenés la presentación en paquetes individuales de cuatro, es para que no se te humedezcan, como pasa con las otras que vienen en esos paquetes tubulares. Bueno, acá vienen con paquetes individuales de cuatro y también podés conseguirlos en las redes sociales. Seguí a All Rice Premium, se escribe en Instagram también. Y de esa manera te podés comunicar con ellos para comprar la mejor galleta de arroz de la Argentina. ¿Cayó entonces, Angelo? Me parece que cayó, si no... Gustavo Acuño, saludos al dueño de Punto Parque. ¿Cuántos socios son allí en la Peña Huilde? ¿Y en qué andan en esta época de cuarentena? Bueno, acá somos aproximadamente 150 socios adherentes. Estamos en el partido de Villanueva. Y bueno, en esta etapa de pandemia, lo que nos propusimos es darle algo al socio, al adherente, para que se entretenga, ¿no? Le propusimos... ¿Me escuchás? Sí, le propusimos, ¿qué dijiste? Algo de lo que es reciclado, para que tengan un tiempo en su casa. Que consiste en reciclar colillas, realizar ecobotellas y juntar tapitas, ¿no? Para ser tomado y reciclado y obtener agua a cambio, ¿no? Para que se entretenga la nueva casa también. Hoy estuvimos por el lado del entrenamiento. Realizamos el video para pasárselos a nuestros socios. Y que puedan realizar algún entrenamiento desde su casa, ¿no? ¿Cuántos socios me dijiste que son en la Peña Huilde? 150, precisamente. 150, un montón. ¿Y tienen algún lugar donde se juntan habitualmente para venir a la cancha como hacen? Si vienen en micro, si vienen en autos. Nos organizamos en micro. A veces depende del partido, todo, ¿no? Sacamos uno o dos micros. Y lugar físico, pero en el momento no tenemos. Bien, entonces, ¿qué trabajo, repetí, cómo se puede contactar la gente con ustedes para colaborar en caso de poder hacerlo? La gente puede contactarnos a través de nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, por mail. Nos pueden contactar en alguno de los teléfonos de los referentes de la Peña. Y bueno, entonces, bienvenido. Tenemos socios que no son solamente de acá, del partido nuestro de Avellaneda. Tenemos mucha gente en Capital que nos apoya porque sabe el trabajo que realizamos socialmente y para el club, ¿no? Claro. Lo más importante. Alan, buenas tardes. Esta pregunta, en realidad, me obliga a hacerla a mí porque soy el único que juega a la PlayStation. ¿Cómo viene el torneo del FIFA? ¿Participaron? Sí, sí, estamos participando en la dos días, Mateo, el profesional. Sí. En la liga Mateo, venimos bastante bien. Creo que Pablo se llama el chico que nos representa. Creo que viene tercero en el día, en la fecha, entre ayer y hoy. Sí. Y en la liga profesional andamos más o menos, pero el chico que tenemos, Martín, es un fenómeno. Bueno, esperemos que lo ande, pero, bueno, venimos hasta tu noche. Marcelo Damos, que es la voz del hincha de San Lorenzo aquí en Del Plata, te quiere hacer una pregunta, Alan. ¿Cómo andas, Alan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Te hago una consulta. El tema es Ceruti. ¿Cómo lo ves? Ah, buena pregunta. Viste que Soso convoca a Ceruti para que se presente a tener con el plantel. ¿Estás de acuerdo como hincha que le den una nueva chance a Ceruti o crees que lo tienen que tratar de dar a préstamo y dejar la institución? A mí, personalmente, mucho, el Pocho no es de mi agrado. Sí. Pero, bueno, si todos consideran que hay alguna chance, habría que ir. Y con respecto a los Romeros, que todavía están en Paraguay, se supone que están llegando en las próximas horas, pero que no quieren venir a la Argentina a hacer cuarentena y se quieren quedar entrenando en Paraguay, ¿sos de los que idolatra a los Romeros o crees que tienen que tratarlo como un futbolista más del plantel? Y a ver, soy de esa segunda planta. Ah, todos los jugadores son todos y yo. Sos de los míos, entonces, Alan. Está bien. Es dicha San Lorenzo. Está bien, está muy bien, está muy bien. Exactamente. Está muy bien. Alan, bueno, queríamos conocer un poquito a la peña de Wilder. Repasemos, entonces, qué es lo que están haciendo. Recordarle a la gente qué es lo que están haciendo y cómo comunicarse con ustedes una vez más, por favor. Bueno, mira, nosotros, desde la peña, para nosotros es importantísimo ayudar y darle una mano al club. De lo que más nos importa, tenemos una acción social acá en el barrio, donde todos los jueves le damos un plato de comida caliente a la gente que se encuentra en situación de calle. Lo hacemos mediante una parroquia y, bueno, mediante donación, mediante la ayuda de todos nuestros socios, asistimos todos los jueves a gente de calle. Eso, por un lado, lo que es acción social, que lo venimos haciendo hace dos años. Por otro lado, lo que nos interesa es el tema de los deportes federados de San Lorenzo. Que todos tengan sus materiales, que todos tengan su apoyo, que vaya gente a sus partidos a alentarlos y apoyarlos, ¿no? Claro. Nos encanta eso. Llegamos a la bandera, la bandera siempre está. Tratamos, tenemos contacto con las disciplinas y tratamos de decirle a ver si le falta algún en Zoom o alguna pelota, lo que sea. Está muy bien. Mediante alguna vaquita o mediante lo que se pueda juntar, nosotros ahí estamos, ayudamos, compramos pelotas, ayudamos a hockey, a un montón de disciplinas del club. Pero, bueno, tratamos de estar cerca siempre de las necesidades que tengamos, ¿no? Bien. Alan, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos y felicitaciones por el laburo que están haciendo ahí en la Peña de Wilde. Gracias a ustedes, muchachos. Abrazo enorme, ¿eh? Alan Salazar, de la Peña de Wilde, también habló en San Lorenzo de América. Nos escribe, Mario Acosta, dice, Cuervos de Formosa también escuchando y viéndolos por el Facebook de San Lorenzo de América. Hasta las 4 de la tarde, nos quedan 10 minutitos. Insisto, de esta manera, comer productos Sintac, si sos de la comunidad judía, productos Coyar, todo con arroz impecable, arroz integral de la más alta calidad. Algo importante que está arrancando hoy y que mañana va a conmocionar las redes sociales es esta campaña que han comenzado varias personas, algunos de ellos de la subcomisión del hincha, con el alma en buedo, Marcelo Culotta y demás. San Lorenzo arranca una campaña para pedir la ley de razonificación, exigir de una vez por todas la ley de razonificación. Hoy se conoció, hace un ratito nada más, esta placa. 10 de agosto, 10 de la mañana, campaña mundial por la Vuelta a Boedo. Insisto, mañana, 10 de agosto, 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, campaña mundial por la Vuelta a Boedo. Hashtag, juntos por la razonificación, a San Lorenzo de Almagro y al barrio de Boedo. Así que a todos les pedimos que, a partir de las 10 de la mañana, viralicen esta imagen, que ahora vamos a subir por intermedio de Sabrina Denevi en nuestra cuenta de Twitter y en nuestras redes sociales. Ya lo hemos hecho, pero lo vamos a repetir. Lunes 10 de agosto, campaña mundial por Historia, Justicia y por la Vuelta a Boedo. Juntos con la fuerza de la gente, pedimos, juntos por la razonificación de Avenida La Plata, San Lorenzo y el barrio lo esperan. Y yo agrego, San Lorenzo y el barrio de Boedo necesitan también el estadio allí en Avenida La Plata. El hashtag lo escribimos solamente el lunes, 10 de agosto, mañana, a partir de las 8 de la mañana. Sí a la ley de razonificación en Avenida La Plata. Juntos por la razonificación es el hashtag. Es un esfuerzo que están haciendo muchos hinchas de San Lorenzo y que nosotros apoyamos, obviamente, porque todos pretendemos que se consiga la ley de razonificación cuanto antes para después y empezar a trabajar un proyecto de estadio, Leandro. Vendría a ser como una marcha virtual, ¿no? Por así decirlo. Y ayer también hubo la entrega de viandas de la agrupación de Con el Alma en Boedo y empezaron a ir los medios de comunicación y entrevistaron a los vecinos. Yo lo que voy a contar, no es para colgarnos una medalla, pero cuando los chicos de Con el Alma en Boedo y su comisión de dicha comenzaron a entregar los primeros sábados... Fuiste vos el primer sábado. Fuimos nosotros los primeros que acompañamos y que mostramos el laburo que ellos están haciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, poniendo hasta plata de su bolsillo. Colaboran con la gente del barrio que, así como me contaban en aquella primera oportunidad que al principio la gente tenía vergüenza de ir a pedir comida, con el paso del tiempo y la situación social y económica cada vez es peor, el barrio de Boedo está muy agradecido, Leandro, al trabajo que están haciendo y, de hecho, por suerte, también ya llegaron canales de televisión de aire que están mostrando el laburo que está haciendo San Lorenzo allí en el barrio. Tal cual, ayer fue emocionante ver a la señora, a las vecinas del barrio, diciendo, San Lorenzo volvió al barrio y está trabajando con el barrio. Claro, claro. Así que San Lorenzo está demostrando que le va a hacer un bien al barrio de Boedo, así que mañana, el 10 de agosto, más fuerte que nunca, ¿no? Gritándolo, por así decirlo, sí a la ley de razonificación. Insisto, entonces, mañana, 10 de agosto, a las 8 de la mañana, sumate y marchemos en redes sociales por la vuelta a Boedo. Hashtag sí a la ley de razonificación. Hashtag nos estamos jugando la historia por la vuelta a Boedo, entonces, todos los hinchas de San Lorenzo del mundo, porque esta es una campaña mundial y sabemos que hay muchas peñas de todas partes del mundo que nos escuchan y que nos siguen. Obviamente, en las próximas horas estaremos subiendo en sanorenzoamerica.com una nota con relación a esto. Vamos a estar, obviamente, el martes hablando con algunos de los que ha convocado esto en San Lorenzo de América también a las 22 de marzo por Radio Galacalla y por todas las redes sociales de San Lorenzo de América. Sí, la verdad que me emociona a la gente de San Lorenzo, cómo le pone el alma al club, ¿eh? La verdad que es bueno. Yo sé que siguen trabajando algunos dirigentes de San Lorenzo con la gente de IDOM, la empresa... Que hace el estadio. Que si Dios quiere va a ser quien construya el estadio, que están trabajando en diferentes cuestiones, y que lo contamos la semana pasada. San Lorenzo quiere comprarle a Carrefour los 8.000 metros cuadrados que quedan para poder hacer el estadio lo más grande posible. Es que necesita comprar eso. Y poder utilizar todo el terreno de Avenida La Plata, con las cocheras y demás. Están trabajando, insisto, con esta empresa IDOM en la modificación de un proyecto que ellos presentaron. Son los mismos que hicieron el estadio del... El San Mamés, el del Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, exactamente. Bueno, así que insisto. Mañana, 8 de la mañana, sí, a la ley de razonificación. Nos prenderemos todos. Campaña mundial, ¿eh? De los hinchas de San Lorenzo. Felicitaciones al laburo de Cristian y Lorena, la agrupación con el alma en vuelo, dice Panti. Un abrazo a Norberto Vázquez, que nos está viendo y nos está escuchando. Recibimos juguetes para entregar el domingo en el Día del Niño en la olla popular en la Casa del Vitalicio. Inclán y Muñiz. Ah, bueno, también esto, entonces, ¿eh? Reciben juguetes para donar el Día del Niño el próximo domingo. Así que todos pueden, durante la semana, llevar los juguetes que estén en buen estado. Juguetes nuevos a la Casa del Vitalicio en Inclán y Muñiz. Gracias a los chicos por la información. Bueno, Dere dice, hola, ala, los cuervos de Nueva York los saludan también. Vamos los socios refundadores. Muchos mensajes. A Lilo, a Darío Flores, a Edi, Edi Adamo. ¿Te suena, Edi Adamo? Más o menos. A toda la gente que se está enganchando en las diferentes redes sociales. Leandro, entonces, para ir cerrando, el tema del básquet. ¿Cómo está la situación del básquet en San Lorenzo? Hay nuevo técnico. Hay nuevo técnico. Terminó el ciclo del Che García. Raro, ¿no? Yo no tenía más contrato igual. Pero bueno, hay distintos motivos. ¿Será que le desmantelaron todo? ¿Se fue por eso o se fue por cuestiones personales? No, tuvo problemas personales también. Pero bueno, él en un momento, lo que a mí me había dicho es que él tenía ganas de continuar, pero que bueno, que iba a ver qué pasaba con la dirigencia. Evidentemente, el objetivo es otro. Más a largo plazo, llegó Silvio Santander, asistente técnico de Sergio Hernández, en el último Mundial de China 2019, por dos temporadas. En principio iba a ser por una, ahora va a ser por dos. Y también llegó, perdón, hago un paréntesis, aún se desconoce el cuerpo técnico que va a tener. O sea, el nuevo técnico del básquet en el momento Silvio Santander, que viene de... Mirá, selección, tuvo un gran paso por la Liga Nacional, salió campeón en el 2015 con el Pencaguirre en Quimsa, salió campeón también del Super 8 en el 2014, también con Quimsa, también lo conoce Gabriel Dec, Agustín Cáfaro también lo conoce, a Máximo Fielder también del Mundial. Bien. Así que llega con un plantel que ya conoce. ¿Y qué refuerzo tuvo San Lorenzo en las últimas horas? Se sumó Nicolás Romano, lo veníamos adelantando, viene del Instituto de Córdoba, es un jugador, un ala pivote, un gran jugador, con una buena... un buen juego en la zona pintada, más que nada. La verdad viene a reforzar muy bien esa zona que, bueno, San Lorenzo tenía solamente al Faca Piñero, que vuelve de México en diciembre. Justamente, Nicolás Romano va a jugar con el Pencaguirre en Fuerza Regia de México también. Así que también volvería en diciembre. ¿La Liga tiene fecha de comienzo, de regreso? El objetivo, lo que dijimos otra vez, el objetivo de la Liga Nacional es arrancar en octubre. Mi opinión, hasta noviembre, diciembre, no va a haber nada. ¿Y San Lorenzo va a tener plantel competitivo para esa fecha? San Lorenzo, para mí, tiene el plantel más competitivo de la Liga Nacional. Ah, mirá, así como se había desmantelado en un momento, se reforzó el cambio técnico. Impresionante, con el cambio de técnico, con los jugadores que están entrando. La verdad, San Lorenzo va a tener un plantel que va a dar mucho que hablar. Señores, 4 en punto de la tarde, nos despedimos, nos vamos a reencontrar el martes a las 22 en radiolacalle.com y en todas las redes sociales de San Lorenzo de América. River Monumental, hoy tiene una hora menos, porque como estamos haciendo retención de tareas los compañeros de Radio del Plata, por algunos incumplimientos, de 4 a 5 de la tarde vamos a estar con música, y a las 5 viene Lito Costa Férez con todo su equipo en River Monumental. Bueno, antes de despedirme, quería mandarle un beso a Gustavo Acuña, que me manda un beso muy grande acá, toma el mejor café. En Punto Parque, claro que sí. Y que trae a las medialunas con jamón y queso. Esta semana voy a comprar la sala de libros y ahí a poder. Y vamos a San Lorenzo de América junto a Borrey, vamos a tratar de llevar algo a la gente acá a Ollas Populares. Me parece muy bien. Vamos a estar ahí colaborando. Con la gente, soy yo vitalicio, dale que nos vamos. O sea, que estoy llevando un saludo rápido a la familia Rato, que tiene un nuevo integrante, Frida. Un beso grande. Una nueva cuervita. Vamos. Muy bien, muy bien. Señores, nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde aquí en Radio El Plata. Insisto, una hora de retención de tareas con música y a las 5 de la tarde viene River Monumental. Chau.